Y por primera vez Colombia participará en la competencia internacional de robótica juvenil en Corea del Sur. ¿Quiénes nos representarán? Pues 32 niños y jóvenes del Valle de Aburrá. A la competencia de robótica juvenil en el continente asiático llega Colombia Phoenix. El equipo conformado por 32 estudiantes, 6 mujeres y 26 hombres de colegios públicos y privados que representarán al país con sus conocimientos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Hoy en día estamos preparando nuestras generaciones para empleos que todavía no existen y de hecho los empleos que actualmente tenemos van a desaparecer, están desapareciendo. Entonces ellos van a la vanguardia generando ahorita la posibilidad de hacer una Colombia más tecnológica, más innovadora. ¿Quiénes somos? ¡Rosia! Los menores tienen entre 10 y 17 años de edad y con sus robots competirán con jóvenes de otras 30 naciones. Para mí no es como ganar, es aprender. Me gustaría mucho conocer porque son diferentes culturas. La delegación se ha preparado para esta competencia con el apoyo de Edurobótica y han tenido la oportunidad de ensayar y mejorar sus robots. Todos ven la robótica algo un poco complejo, o no complejo sino difícil. Lo dicen, ah bueno, se llama un robot y programar, pero es más allá de ese proceso. Este tipo de experiencias permiten a las nuevas generaciones adquirir competencias y habilidades para crear tecnología y prepararse para las nuevas necesidades que buscan ser atendidas por la Cuarta Revolución Industrial.